Bueno, hola a todos los que ya se están conectando hasta en vivo. ¿Está apareciendo los comentarios? Ninguno. Ninguno. Ya está. ¿No hay nadie conectado? Si lo puse público o no. ¿No hay nadie conectado? ¿No hay nadie conectado? Bueno, ya está el primero. Se conectó a uno, se conectó a uno. Bueno, nada. A decirles que ya está viendo el video. Que fue uno. Así que... Nada, me encuentro en mi estribulencia. O en mi estribulencia, en mi estribulencia, en mi estribulencia, en mi estribulencia. Ah... Creo que ya estoy cerca de San Miguel. ¿No? ¿Nada? O a la mitad. O a la mitad de San Miguel. Pues... Algo así. Por ahí anda mi hermana que está ahí. Dice... Hola, Zahirita. Hola, saluditos. Generalmente. Prácticamente desde el video es como para... Elgar Brand dice... Hola, Zahirita. Hola, saluditos. Es como para agradecerle a los suscriptores. Pero bueno... Es como para agradecerle con la presentación. Cuenta. Es como para agradecerle con la presentación. Estaba bien la presentación. Y, de igual manera, estoy emocionada. Porque hace tiempo allí se llegan los suscriptores. Y dice que hayan los suscriptores. No es cierto. ¿Es cierto? No lo va. Y después, porque ya tenía los los fines. Y digo, ¿Vamos a pasar ahora? Ya les enseñaron que la semana iba a ser en vivo. ya tiene dos mil suscriptores dice eliemblandes miria e hilar dice hola mía zaira elgar peña saludos a ira hola zaira hermosa dice sandra centeno araceli corte dice hola zaira qué gusto verte por tu bello país el salvador pedro dice hola hola miria e hilar dice cómo te juega en el tóxico juego con el tóxico princesa tú ya sabes quién es el tóxico te extraño bebé dice dixie campo ay amor un saludo saluditos ya te voy a llegar a ver ahí te voy a dar un bus dice hola zaira te quiero hacer una pregunta te irás a grabar con los chicos del go saludos bendiciones ya te vas a quedar en el salvador dice elgar peña el tóxico simba dice no sé quién es ese entonces como la gente me está enseñando falta porque ya me regreso de catherine arema le dice hola chicas hola niña hola hermana el hermana me es pequeña yo soy la hermana maydana que está grabando yo soy una mañana catherine arema la devuelve a la pequeña está en el tóxico simba y de hacerte porque se oye muy bajito dice acércate es que estamos en la carretera vamos a ver en la carretera y pasa mucho vehículo, moto y pues esos trenes y mirá ahí estaba viendo que hay jocotes mirá ahí jocotes maduro ve catherine no quiere jocotes catherine quiere jocotes ahí ay mira no te voy a llevar por cierto o no me pueden pasar pero esos no son de los originarios jocotes dice saludos ahorita aquí te estamos esperando en la bus a orlando dominguez saluditos qué hermoso el paisaje dice dixie campo qué hermoso el paisaje dice más lo que la darna de Chile acércate más la cámara que no se te escucha bien dice no como les comento es por lo mismo de la carretera estamos pues acá y pues pasamos saludos ahorita para tu mamá dice saluditos ahorita gracias por saludar a mi mamá ahí vamos a ver algunos videos con ella si se te ocurra tirarte ahí como eres creo que todos de ti qué barbaridad ustedes creen que no me vaya ya porque yo te pido en el hogar sin cabeza o en el final es igual yo estaba pensando en los videos de mi mamá espero que estén pendientes porque ya regresando yo ya aquí estoy con la invitación porque no me quiso traer todas las cosas para dictar todo eso así ya pues nada amo tu peinado dice dixie campo amo tu peinado dice dixie campo no me peiné a mí ahora me vine así en qué parte de salvadora anda dice aún es salvadora acá creo estamos como en adelante de san vicente como a mitad de llegar al pero te vamos a preguntarle a ver sin que sí en qué parte exactamente estamos ok vale vale porque me dicen que estamos en la carretera panamericana camino a danger por san vicente modérame tu dice salía faltado de la casa se ve como si fuera el río lempa dile que sí que aquí estamos en el río lempa es el río más grande de salvador bueno porque es el río más grande de salvador es el río más grande que tenemos en nuestro bello de salvador allá se está bañando Zaira no contestan las preguntas dice te estamos haciendo te grabarás con los chicos del go dice eso se lo puede responder más adelante quien es el marido así que nada tienen que estar pendientes si quieren saber eso es lo que están preguntando mira vamos a llamar ah pues adiviné yo soy de allí dice Rodrigo Valencia de aquí Zaira que les conteste dice lo del go ya les así que luego les contesto la cosa de izquierda ahorita no me quiero meter en ese novio la verdad así que no me voy a dejar ahí y estoy en USA dice Rodrigo Valencia es de aquí de Río y el que se ha metido aquí que me comente si es o no porque yo soy capaz Ángela bueno dice saludos ahorita que cambio de clima saludos a tu novio saluditos ahorita te vi con Olga alcancé a leer ahí muy agradecida con los de Salvador CK mandame un saludo soy Richard dice de Buenos Aires Argentina bueno saluditos hasta Buenos Aires Argentina pues Zaira que grabes con alguien guapo dice Dixie no hay no hay no espérense ya voy a grabar con Eduardo mi gente si es guapo por ahí está el tren que que pasaba hace mucho tiempo alcancé a leer vamos lo puedes entender para que lo lees exactamente mira ahí ve si esperate ahí ok eres tremenda Zaira dice Miriam Aguilar si saludos a Miriam hasta México creo que si y a Laura que yo sé que siempre dice que por aquí está donde pasaba el tren hace mucho tiempo no sé allá mira creo vamos a acercar a la cámara pero en la última se oye la voz de Simba dice en los sueños quizás está de él porque a Simba ni lo he visto entonces como les estoy comentando hace 5 años 2015 pasé por acá es mi segunda vez por acá entonces pero ya había un puentecito así delgadito para caminar y ahora no lo veo si dice Rodrigo Valencia que ahí mero es donde pasaba el tren ok pregúntale eso yo le pregunto sobre si ahí está un puentecito chiquito donde se podía caminar porque yo en el 2015 pasé por acá Zaira que muestra la carretera dice bueno ahí va un carro grandote le voy a explicar el dice que ahí mero en ese puente que enfocaste dice en el puente que enfocaste ahí pasaba el tren dice gracias por el saludo bendiciones Zaira bendiciones para ti y nada como les comenté ya creo que ahora si más conectados les puedo decir el motivo del video en vivo es que como les comenté venía tranquila y volví que con cuidado bebé dice a los 2000 sujetores yo recontenta re agradecida porque ya somos 2000 y créanme que se los agradezco muchísimo a cada uno que están suscritos a mi canal que sigue dice espérame Zaira me gustaría que te recontraras con un nano de 4k con quien con nano si con nano de 4k bueno saluditos se mueve acá si cuando pasa un carro grande si no se 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 y nada como les comenté miren acá llegando en donde si vamos a ver ahí es el puente de Cuscatlán no es el puente río Olempa el río Olempa el puente del río Olempa el 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 río Olempa si ahora en el invierno yo he visto como se dice la gente que dicen que esto se sale que no se pierde que no se pone dice Miriam Aguilar que te dije mi princesa que te iría muy bien gracias Miriam por ese apoyo ella y Laura están trastando incondicionalmente conmigo así que nada yo les quiero mucho a las dos no me vayan a pelear por mi cariño eso sí así que nada es como si estaba diciendo Nano dice al que besó Katherine ah Nano ok pues nada saluditos ahí está ya dice salúdame Zairita soy Clara saluditos a Clara ahorita está pacho el río en el invierno sube y se crece y sí es cierto si eso me imagino porque ahorita está pacho pero no creas la Katherine dice que quien iba a pensar que iba a grabar un video no y vas a ver todo lo que me ha grabado créeme que hay mucho mucho se va a sacar punche dice Christian no ahorita no Zaira aprovecha a sacarlo dice hay aquí pues a ver no no creo holobut y pescados bueno dice Jaime Vargas hola Zaira salúdame saludito Jaime Vargas dice gracias por saludarme gracias a ti por tu comentario y saludos si dice ahí es la presa del 15 de septiembre así se llama ahí por ahí vivo yo dice José Noel Hernández saludos de mi casa dice Daisy saludos hasta tu casa ten cuidado al pasar no espérate no te pases Zaira dice espérate no te pases bueno espérate dice gracias por saludar me dice Elgar de nada saluditos y bendiciones a todos pues si hace como ayer fue quedando en El Salvador si si literal se van a corriendo y dice Silvia Villalobo Zaira wow andas en El Salvador dice Miriam Aguilar Wendy también te queremos dice estuviste en Monterrey así Nando anda en Puerto Vallarta creo si ahí andan aún ahí ahí como que está más fondo si dice ya te dijeron que si ya te confirmaron saludos a todos bendiciones dice Silvia Villalobos saluditos y ahí ya salió alguien mire Ailar dicen Zaira no te creo que dice que no me tires no 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 espérate que se desconectó mira sería bueno que se vayan recto se crucen y les espero por donde está aquel de la moto ya ya conectó ya conectó ok aquí será otro pues te dijeron que sí que ahí era dice Miriam Miriam Ailar no lo hagas jajajaja no es necesario hacer algo feliz y contenta lo que pasa que nos pasamos la carretera saludos a ir a gusto de verte dice Ramona Ramírez saluditos igual mucho gusto pero si nos vamos por acá mejor nos vamos al otro lado porque yo dejé la mascarina en el carro y yo subo en el carro espérate dice dioses amor dice hola Zaira ahora si te voy a decir hola cuando vea en el trabajo no sé qué estoy segura que eres tú porque no estaba segura que eras tú no te hablaba algún compañero de trabajo debe ser tú no mis compañeros todos saben Joaquín dice saludos Zairita te sigo desde El Salvador Go desde México saluditos hasta México por lo que veo hay muchos mexicanos que me siguen que me quieren mucho que siempre están pendientes de mis videos así que al rato vamos a llegar por México créanmelo miren Ailar dice si Dios quiere voy otra vez a mi chinga y a lo mejor ahora si te veo en la gran manzana bueno si eso espero ahí estoy siempre pendiente nos comunican ahí y allá lo esperamos con mucho gusto dice Dixie que te extraña que ahora hacían carne asada en la casa dice si aquí vi su estado no me invitaste no te quiero mucho vieja es mi mejor amiga de allá dice Isabel que con quien fuiste a El Salvador solita y solta me voy no sinceramente me vine sola si tuve miedo porque pues nunca había viajado sola bueno cuando me fui de acá ustedes saben que mi papá me vino a traer por eso porque yo me fui entonces pues iba con él pero ahora fue mi primera vez un muño de mosquitos no llego mal gente pero no salió por así no sé así que nada esperando que todo me salga bien que llegue con bien y pues nerviosa ya saludo desde Brooklyn, Nueva York dice Valeria Pérez saludo a Nueva York dice soy seguidora de ella desde el Go el Dios es amor es lo que te está diciendo ok, yo sé que hay muchos espectadores que me conocen por el Salvador Go creo que la mayoría es que ahí fue donde me tomaba como el cariño y ese aprecio por todos mis inventos por todas mis locuras como dijo el Eduardo en el video o sea, yo me gané ese cariño por todo lo que yo hacía yo siempre era como no, 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 no pues sí, entonces yo me gané el cariño con mis locuras con mis inventos creo que yo nunca decía no mueva todo ahí estaba cuando me tiré de aquella montaña que aún me acuerdo gente dice si yo el toro invisible en Termo del Río tengo demasiada historia para encontrar una incuidable Rosita Maravilla dice hola bendiciones Zayrita gusto que estés en el Salvador sí, créanme que para mí es un placer enorme estar acá y lo mejor es que he podido visitar y conocer a tu área y creo que es un placer que no me conocí dice Ángela buenos saludos para tu novio Zayrita y a tu hermana gracias no sé si soy yo Eduardo oye mi hermana el señor te está hablando yo no soy de acá yo creo que anda a bolo me imagino Ángela bueno dice saludos ah sí ya Cristina Martínez dice cuídate Zayra gracias igual piense mucho ir a un museo donde estén donde estén creando y la Catherine dice que salgas en el video pero ahí salís en algo otro pero ahí te va a ver porque sí salí el Garbrandt dice espérame y sí que te ganaste nuestro cariño y sí que te ganaste nuestro cariño bueno gracias yo sé ah dice Dixi saludos a la chica que lee los comentarios soy yo mi hermana mayor así le digo yo la hermana mayor aunque es mayor por dos años pero es mi hermana mayor para mí es la de mil mil sin ser morir de amor les voy a decir todo le digo morir de amor no gracias se los agradezco ay yo siento que está conmigo dice espérame Dios es amor dice Zairita hubiera llevado la camisa negrita y la amarilla que te pones disfruta 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 chica del paseo Dios te bendiga pues te han visto ahí mija no me acuerdo está cerca está cerca de mi chapa dice elgar peña no sé la verdad no le sabría decir que no se va a olvidar Cristina Martínez dice si Zaira recuerdas cuando don Ramón te dejó caer en el baile si no de acuerdo muy bien tengo que estar ahí las aventuras que he vivido algún día vamos a hacer muy bonito vamos a mostrar cada aventura y cosas que he vivido y les vamos a ir a como se dice a recordar a ustedes porque yo sé que algunos estuvieron felices desde el principio y saben muchísimas de estas aventuras que he vivido así que nada pues ahí pendiente directerin que está largo para que subas los videos no está largo que te agrada solamente para trabajar y eso para el San y porque la verdad llevo demasiado material créanme que se van a quedar encantados con todo lo que ando y pues esperando que sí estén pendientes porque la verdad llevo muchísima material para subirles a ustedes dice bebé amo que esté sonriendo Dixie Campos gracias yo no soy enojada Dixie que te pasa dice Rosita Maravilla ya vi los videos con el que está en El Salvador estamos esperando El Salvador esperen ahí los de calle que no se ven por ahí amamos a mí así ay yo no estoy mascutero me abrumo ya creo que por el agua gente que mucho Mario Emiliano dice yo te seguía en El Salvador cuando te saliste me saliste también ahora estoy contigo bendiciones gracias o sea en el paisaje espérate de media hora lo vamos a hacer porque mira dice Zaire y tu mami le sacarás la residencia sería bueno para que esté con tu hermana y tú pues muy pronto eso es lo pesado ahí vamos a ver cómo se puede hacer dice Elgar Chiapas es en México frontera de Guatemala ah ok no yo no estoy cerca de la frontera creo porque si hay una es para Honduras es para Honduras creo Dios es Amor dice Zaire la del uniforme tuyo del trabajo y para que veas que si te he visto mija yo encantada es roja con tigre y amarilla amarilla dice es roja bueno ahí pónganse de acuerdo donde has visto si porque la mía es roja con pantalones dice Dixie Campos pues por eso te digo hablar pues por eso lo digo habla Francisco Flores te mandó una banderita de Estados Unidos de Estados Unidos Leslie dice ya no te hablas ya no hablas con Volca ya no le hablas a Volca bien ahí pueden encontrar los videos el canal de ella se llama El Salvador CK CA 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 creo El Salvador K es la esposa así exacto entonces ahí lo pueden encontrar hay unos videos recientes que grabamos juntos igual en mi canal pero en mi o sea hay mucho más después entonces ellas ya lo descubrieron así que nada pueden estar ahí dice Miriam Aguilar Saira porque están saliendo primero los videos en El Salvador CA no se vale los tuyos tenían que hacer primero los míos van a salir un poco después por motivos de que pues necesito trabajar en ellos así que nada esperando solo llegar allá y como les comento ponerme a trabajar para entretenerse y disfruten de mi bello país como lo he hecho yo dice Jorge Luis un saludo Saira saludito bendiciones Gustavo por ti yo dices Saira busca Elías él era bueno contigo gracias saluditos busca Elías dice la verdad es que no has tenido mucho tiempo exacto no he tenido el tiempo como que te diga un que tanto el tiempo fue un viaje corto y nada he estado prácticamente con el San Salvador aquí en esos lugares como San Miguel San Vicente y la de la de la que fue algo más pasado hasta allá solo he ido creo como una a mí nada el güero dice saludos Sarita que bueno que estados en tu tierra saludito bendiciones ahí para los montes de otros países y creo que vamos terminando el envío porque vamos lejos aún ahorita vamos como a la mitad y vamos rumbo a San Miguel ahorita así que sea el migueleño por allá pues ahí lo esperamos ver vamos para San Miguel y estamos como medio tan que no sé que no sé que hola Zaira ya llegaste a los 100 jajaja que llegue los 100 ah bueno gracias por avisarnos agradecerles por estarlo viendo igualmente yo muy agradecida por los 2000 suscriptores créanme que para mí es una alegría enorme y ya luego vamos a hacer un video muy especial solo por los 2000 suscriptores porque se lo merecen ustedes son todos para mí entonces se merece ese video especial así que ahí pendiente porque muy pronto pero solamente quería hacer esto en vivo y yo creo que hablo muy rápido no me entienden pero así soy yo Bernabé dice Zairita saludos estoy viendo desde Florida bueno saluditos hasta Florida y Karo dice saludos desde Brasil saludos hasta Brasil al rato por allá también y Dios amor dice sí sí ya pero igual hoy que venga dice le voy a decir te acuerdas del en vivo que te comenté te queremos Zaira vale igual saluditos y bendiciones para todos creo que vamos terminando el en vivo como les digo grandes amigas la Olga y la Zaira y Jaime Vargas Rafael toma las bendiciones mi Zairita besito dice bendiciones y para todos los que estuvieron pendientes vamos a dejar de sacar en vivo hay muchos comentarios perdón por no leer todos los comentarios pero como les comento luego hacemos otro en vivo si es posible a lo más que llegue o como sea pero yo estoy pendiente que vamos a hacer otro en vivo en estos días así que pues nada agradecerles a todos dice Dios es amor hay paz para mi lugar dice gracias pues vive San Miguel bueno por allá vamos entonces tenemos que apurarnos porque llevamos un poco noche y no queremos llegar de noche así que nada bendiciones para todos saluditos y gracias por su like suscríbanse a este canal que acá verá mucho contenido así que nos vamos chao chau